Buenos días chicas y chicos, otro día más aquí en este canal y bueno hoy os traigo un tutorial de cómo pasar de estos pelos a estos y bueno la técnica es muy fácil, la técnica de hacer las ondas que quedan muy bonitas y muy elegantes para estos tipos de eventos que vienen ahora y bueno lo más importante no olvidéis suscribiros al canal, activar la campanita de notificaciones y dejadme en los comentarios que os ha parecido este tutorial y si queréis alguno que otro más y bueno lo primero que vamos a hacer va a ser separarnos el pelito, vamos a recogernos el restante y vamos a quedar una capa en la parte más baja de la cabeza, yo para estas cosas utilizo un poquito de sérum aparte del protector térmico que me ha aplicado ya antes, el sérum lo masajeo de medios a punta que es donde más dañado tengo lo que es la decoloración, el pelo por la decoloración vale y bueno voy a utilizar esta tenecilla que viene tres en una, lo primero que vamos a hacer va a ser enrollar el pelo pero eso sí si queréis volumen tenéis que enrollarlo hacia abajo y si no queréis volumen en la raíz lo tenéis que enrollar hacia arriba vale porque eso sí es importante si queréis que tenga volumen tenéis que enrollarlo hacia abajo vale para que la raíz quede como una curvatura y si no pues ya sabéis hacia arriba, vamos a dejarlo reposar unos cinco segunditos en lo que es la tenecilla, tenéis que controlar el tiempo por medio de que las temperaturas que le tengáis puesta a vuestra tenecilla, lo dejaremos unos cinco segunditos y cuando hayan pasado esos cinco segundos vamos a retirar el pelo y lo vamos a dejar enfriar en la palma de nuestra mano, tened cuidado de no quemaros porque a ver no es agradable, lo dejaremos reposar cinco segunditos o un poquito, una cosa de tiempo, lo dejaremos reposar y una vez reposado un poquito vamos a cogerlo vamos a enrollarlo otra vez y con la ayuda de la pinza vamos a engancharlo y mantenerlo así en enrollado el pelo, el mechón vale, de esta forma va a ir enfriándose todo el tiempo hasta que terminemos la cabeza y una vez que terminemos pues vamos a dejar reposar un poquito para después amoldarlo bien. Bueno, otra cosa que es importante es que si empezamos por un lado, o sea tenemos que ir para que casen todas las mechas que hemos ido rizando para que luego casen al peinarlas, tenemos que ir rizándolo para el mismo sentido, vale? A ver si me explico y si me entendéis un poco, vale? Si nosotros empezamos por un lado con la punta de lo que es la tenacilla mirando hacia atrás, en el otro lado tiene que mirar hacia delante, ¿me he explicado? Entonces si en el lado derecho por ejemplo está la punta mirando hacia atrás, en el lado izquierdo tiene que mirar la punta hacia delante, de ese modo va a casar las mechas, si no lo hacéis así no va a haber forma de casarlas porque es que no va a ser posible. Pero bueno, si seguís esta regla va a ser muy fácil. Y bueno, esto es muy fácil, va a ser enrollar y enrollar y enrollar. En la parte de la coronilla, vale? Lo estoy enrollando hacia atrás, ok? Y la parte de lo que es la parte de arriba, sí, la parte frontal, pues también la estuve enrollando hacia atrás, menos lo que es la parte del flequillo que la enrollé hacia el lado. Aquí más adelante se va a poder ver. Pero bueno, como todas las cosas, yo me adelanto siempre a todas las cositas. Y bueno, como podéis ver, ya estoy en la parte del flequillo. Para que quede más levantado lo que es el flequillo, yo que me peino para el lado derecho, o sea, mi flequillo va para el lado derecho, cogí un poco más de porción que normalmente cojo para el flequillo. De la parte izquierda. Así de esta forma, al rizarlo, ese volumen va a crear más, o sea, va a darse como mucho más volumen en el flequillo, haciéndolo así. Una vez que terminemos de rizarlo, vamos a dejar reposar por un ratito. Y si queréis echar un poquito de laca, lo podéis echar. Ya una vez frío, vamos a retirar todas las pinzas y con un cepillo, yo lo hago en este caso, con este cepillo hay mucha gente que no, pero bueno, yo en mi caso, ¿vale? Vamos a ir peinándolas con cuidado y con la ayuda de la mano vamos a ir amoldando lo que son las ondas con las siguientes, ¿vale? Para eso también puse un poquito de lo que fue el serum que me ha estado aplicando durante toda la cabeza y con esto vamos a ir suavizando las partes de medios a punta y así va a casar mucho mejor, muchísimo mejor lo que son las ondas. Y bueno, si queréis darle un volumen extra, pues ya sabéis, coger un poquito de mechón de la parte superior de la coronilla y de la parte, bueno, de la parte en general superior de la cabeza y cardarlo un poquito por debajo. Echarle un poquito de laca y eso sí, a mí me gusta cogerme un poquito del mechón de la parte izquierda, que es la que queda libre y enganchármelo con una horquilla detrás de la oreja. Y bueno, ya ha terminado este vídeo de pasar de esos malos pelos a estos pelos súper bonitos y bueno, también deciros que si os ha gustado el tutorial dadle a la manita, dadle a like también comentadme a ver si os ha parecido fácil y sencillo de hacer este tipo de ondas si queréis muchos más tutoriales también dejadmelo en los comentarios no olvidéis suscribiros al canal dándole clic al botoncito rojo y nos vemos el próximo día.